Hola, mi nombre es María Daniela Contrario Mateo, soy ingeniera química cum laude, magíster en ingeniería química y candidata a doctora de ingeniería química de la Universidad Industrial de Santander. Mi tesis doctoral se titula Estudio del comportamiento magnetorbiológico y la inducción de microestructuras magnéticas de mezclas de cruz pesados y ferrofieles. El objetivo principal de mi tesis doctoral se orientó fundamentalmente a modificar las propiedades de flujo de cruz pesados, como la viscosidad, piscoelasticidad, mitigar la precipitación de asfalteros, una de las fracciones más problemáticas en la industria del petróleo, por la inclusión de nanopartículas magnéticas y el efecto de campos magnéticos externos. Los resultados de esta investigación fueron divulgados en tres artículos científicos en revistas internacionales categoría A1, dos capítulos de libro. Asimismo, tuve la posibilidad de participar en ocho eventos científicos internacionales, co-dirigir cinco trabajos de grado y pregrado, dos trabajos de investigación de maestría que actualmente se encuentran en curso. Finalmente, participé en una beca del gobierno canadiense en dos estancias doctorales en la Universidad de Calgary y actualmente soy postdoctora asociada al Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Calgary. Finalmente, quiero extender un agradecimiento especial a mis directores de tesis, todo mi agradecimiento y una mención especial a mi familia y especialmente a mi hermana y mi madre que hoy me acompañan. Muchas gracias.